Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo voy a hablar de la protección del medio ambiente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La calidad medioambiental es fundamental para nuestra salud, nuestra economía y nuestro bienestar. No obstante, la Unión Europea se enfrenta a grandes desafíos, entre ellos el cambio climático, el consumo y la producción insostenibles, así como las distintas formas de contaminación. Por ello, vamos a conocer el contenido del precepto que regula la protección medioambiental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así, el artículo 37 indica que las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio del desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. Del presente artículo cabe destacar una serie de consideraciones generales. En primer lugar, el precepto habla de manera amplia e indeterminada del concepto de protección del medio ambiente, por lo que hace referencia a un todo sin expresar delimitación alguna. En segundo lugar, el artículo realiza una mención expresa al principio de desarrollo sostenible, tomando como base jurídica las disposiciones contempladas en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ahora bien, es conveniente indicar que con base en el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea y los Estados miembros ostentarán competencias compartidas que se aplicarán a todos los ámbitos de la política del medio ambiente. Por lo tanto, la Unión Europea carece de una competencia exclusiva en la materia. Estamos hablando, pues, de un principio integrador y garantista de la protección medioambiental en las políticas de la Unión, más no de un derecho subjetivo a un medio ambiente sano. Por otra parte, es preciso insistir en la imbricación entre la protección del medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad humana, el derecho al respeto de la vida privada y familiar o el derecho a la salud. Con todo, la Unión Europea posee uno de los estándares medioambientales más elevados del mundo. Dado que el concepto de protección al medio ambiente y mejora de su calidad es muy amplio, conviene delimitar las áreas a las que se refiere esta salvaguarda. En este sentido, las políticas medioambientales y la normativa de la Unión Europea se encargan de proteger los hábitats naturales, la biodiversidad, mantienen la protección de la atmósfera y promueven la lucha contra el cambio climático. Asimismo, vela por la seguridad y la gestión adecuada de las aguas, garantizan la adecuada eliminación de los residuos, mejoran el conocimiento sobre los productos químicos tóxicos y promueven el desarrollo sostenible y la economía circular. Como vemos, el contenido de la protección medioambiental abarca infinidad de áreas. No obstante, y teniendo en cuenta la situación de emergencia climática actual declarada por el Parlamento Europeo, conviene hacer una muy breve referencia al cambio climático. En este sentido, y de conformidad con el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la lucha contra el cambio climático es un objetivo expreso de la política medioambiental europea. Además, los efectos adversos asociados a este fenómeno han dado paso a la adopción del Pacto Verde Europeo, erigiéndose como una estrategia integradora en todos los hábitos clave de la protección del medioambiente, y se alza con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. Otra cuestión importante en torno a la protección del medioambiente es la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de calidad del aire y del agua, de la conservación de los recursos y de la biodiversidad, de la gestión de los residuos e incluso en materia de prevención de desabastecimiento energético y ayudas de Estado, como ha pasado con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2020, en el asunto de República de Austria contra la Comisión Europea. Mediante esta decisión, de 8 de octubre de 2014, la Comisión Europea aprobó unas ayudas que el Reino Unido tenía previsto conceder a la unidad C de la central nuclear de Hinkley Point, situada en Somerset, en la costa del Reino Unido, con el fin de fomentar la creación de nuevas capacidades de producción de energía nuclear. La entrada en funcionamiento de esta unidad está prevista para el año 2023 por un periodo de explotación de 60 años, y las ayudas se dividen en tres partes, estableciendo en favor del futuro operador de la unidad C, la sociedad NNB Generation Company Limited. Entre las medidas controvertidas, las partes recurrentes sostenían la argumentación de que, en primer lugar, se había celebrado un contrato por diferencias. En segundo lugar, existía un acuerdo entre los inversores de NNB Generation y el Secretario de Estado de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, que garantizaba la indemnización en caso de cierre anticipado de la central nuclear por razones políticas. Y, en tercer lugar, una garantía de crédito del Reino Unido sobre las obligaciones que emitiera NNB Generation, cuyo objeto consistía en garantizar el pago puntual del principal y de los intereses de la deuda admisible. Por su lado, la Comisión Europea calificó estas tres medidas de ayudas de Estado compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En virtud de esta disposición, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas pueden considerarse compatibles con el mercado interior, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en la forma contraria al interés común. Austria, por su parte, solicitó la anulación de dicha decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, viendo desestimado su recurso mediante sentencia de 12 de julio de 2018. Asimismo, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien debía, en esencia, responder a la cuestión inédita en la jurisprudencia de si la construcción de una central nuclear puede recibir una ayuda de Estado aprobada por la Comisión Europea con arreglo al artículo 107 del mencionado Tratado de Funcionamiento de la Unión. El Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación y dio una respuesta afirmativa a esta cuestión atendiendo a tres razones principales. La primera, que la construcción de una nueva central nuclear es un objetivo de interés común. La segunda, a falta de normas específicas en el Tratado Euratom, tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, así como los principios que de estos derivan, debe aplicarse en el sector de la energía nuclear. Y en tercer lugar, para comprobar la compatibilidad de las medidas controvertidas con el mercado interior, ni la Comisión ni el Tribunal General de la Unión Europea estaban obligados a calificarlas formalmente de ayudas a la inversión que pueden cumplir los requisitos de conformidad con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.